Antes de caer la tarde, la unidad de transporte atravesó el páramo y al llegar a Payatanga se impactó contra el pesado vehículo que transportaba gas. El siniestro generó el fallecimiento de tres personas y dejó a diez heridas. Pérdida de carril de circulación y estrellamiento del vehículo tipo bus hacia el vehículo trailer. Hubo un camión que nos ayudó y nos ayudó para separarles a los vehículos. El bus salió de Ambato y su destino era Guayaquil. Tras el impacto, las cabinas de los dos vehículos se destruyeron en su totalidad, por lo que fue necesario varias horas de recuperación de los cuerpos. Se pudo sacar los cuerpos de los vehículos y han sido trasladados hasta la ciudad de Riobamba para las pericias de ley. El conductor del trailer, la persona del autobús y una persona del acompañante que sería el pasajero. Hay una persona fallecida de oriunda de Cantón, Payatanga. Tres hijos que queda prácticamente sin una madre, que es lamentable que todos tres son menores de edad. En lo que todos concuerdan es que las condiciones de la vía estatal carece de la atención, no de ahora, ya desde hace varios años. No hay una atención, no hay un mantenimiento vial, entonces pedimos de antemano para que haga presencia el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Desde Pangor para acá hacia Payatanga está dañada la vía, entonces precauciones, ya que los buses, los vehículos livianos se cambian de carril para evitar caer en los huecos. El esquivo de algún bache tal vez pueda proceder al impacto de los dos vehículos. Dos choferes y una pasajera, las nuevas víctimas mortales en una de las carreteras ecuatorianas. En Chimborazo, Mercedes Chávez, 24 horas.